Hola amigos como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC y en esta ocasión quiero hablaros sobre el Acer Chromebook 315 ¿vale? el 315 y también cuál ha sido mi impresión sobre estos Chromebook ahora ¿no? sabéis que pruebo muchos Chromebook, tengo varios vídeos la verdad es que la mayoría que estéis aquí seguramente me habéis conocido por un vídeo sobre qué es Chrome OS y algún Chromebook ¿vale? y en esta ocasión Acer me ha prestado durante bastante tiempo ¿eh? tanto tiempo que se me ha olvidado que lo tenía prácticamente y este es el Acer Chromebook 315 ¿vale? 315 como lo llamo yo es un Chromebook que lo más interesante que tiene es su tamaño y es que normalmente estamos acostumbrados que estos de los Chromebooks sean dispositivos pequeños ¿vale? de 13 pulgadas unos dispositivos que bueno tampoco son muy grandes, muy especializados ¿no? para llevarlo en la mochila y todo eso este la gracia que me ha hecho es que es eso, es un tamaño bastante grande son 15 pulgadas de pantalla más es Full HD, también se le agradece ¿no? que tenga una pantalla Full HD y es un dispositivo eso, que es grande, es su mayor virtud, que es un dispositivo con un gran tamaño que seguro que a mucha gente le va a venir bastante bien o lo va a agradecer porque como ya te digo la mayoría de Chromebooks son dispositivos un poquito más pequeños, en esta ocasión es un dispositivo pues como un portátil tradicional como puedes ver típico portátil, pero es un Chromebook y de gran tamaño, una pantalla que se ve bastante bien, ahora te enseñaré un poquito que tal se ve y que tal se oye, pero mira, es además es táctil, ¿vale? vas a poder usarlo como la mayoría de los Chromebooks y bueno, un peso que no es tan ligero como me gustaría, pero bueno se puede mantener bien, se puede llevar sin probarse una mochila, se puede sujetar ¿no? durante un tiempecillo y ya está no, 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 no el resto de dispositivo es un dispositivo bastante normalito, tipo típico Chromebook de toda la vida, ¿vale? empezando por el procesador que como podéis ver ahí, a ver si lo podéis ver es un Intel Pentium Silver no es un procesador de otro mundo seguramente tu móvil sea más patente que este dispositivo, seamos sinceros pero bueno, son los Chromebooks lo que tienen, ¿no? que no hace no necesitan gran potencia para moverlo todo y en esta ocasión es lo que pasa se mueve todo muy bien, aunque es cierto que bueno, pues que tenemos algunas ¿ves? algunas las realizaciones, como podéis ver en cuanto a la carga aquí es el artículo que he escrito sobre él si quiero abrir por ejemplo Spotify vamos a ir ¿ves? como no tiene esa fluidez que nos gustaría en un dispositivo, pues por ejemplo como tenemos una tablet, ¿no? es un dispositivo digamos, si lo configuramos con un smartphone es un dispositivo de gama media más o menos, que bueno, pues la verdad es que aquí sí porque ya tenía abierto, pero bueno como podéis ver, pues bueno, tarda un pelín que tiene ese... ¡ah! ese microsegundo, ¿no? que hace que no vaya del todo del todo, todo, todo fluido pero bueno, se comporta bien para eso de todo teniendo en cuenta el precio, ¿no? el precio al que estamos mira, por ejemplo, aquí este es mi perfil de Netflix y aquí ya una vez dentro ya sí lo carga perfecto son esos dos segunditos que tarda a la hora de cargarlo pero así que, en ese sentido es la única gran pega, ¿no? eso y los 64 GB de almacenamiento interno que tiene el dispositivo que sí es verdad que no es que lo vayas a necesitar más no vas a necesitar más memoria interna si los necesitas tienes aquí, en esta parte aquí un lector de microSD pero, joder en 2022, 64 GB sigue apareciendo poco y ya estamos hablando de un dispositivo de 400 y pico euros así que ahí yo creo que al menos 128 sí le podríamos pedir ¿no? está ahí y ya que tengo las conexiones pues bueno tenemos bastantes conexiones un USB tipo C este lo usaremos para cargarlo un USB tipo 3.0 el lector de tarjetas microSD jack de auriculares y en este lado otro USB 3.0 y otro USB tipo C he hecho en falta voy a dejarlo hasta aquí perdón he hecho en falta un HDMI ¿por qué? pues básicamente porque se puede hacer atrás del USB tipo C eso no es ningún tipo de problema pero bueno ya que le han puesto tantas conexiones un HDMI hubiese venido genial para conectar una pantalla secundaria y listo porque este los Chrome OS sí que admiten esto de una pantalla secundaria y poder tener dos pantallas vale esto para que lo sepas y en cuanto al resto de dispositivos te digo es un Chrome OS es un Chromebook normalito una experiencia Chromebook normal que podemos tener con cualquier dispositivo todo está basado en Chrome OS que como ya sabes es un sistema operativo propio de Google que es básicamente un Android para ordenadores por así decirlo en el cual pues bueno sí tenemos Chrome completo vale como podemos ver aquí mira lo cojo otra vez esto es Chrome esta es la versión de escritura de Chrome con sus extensiones todo lo que tendríamos en un Windows vale pero luego todo lo que vamos a poder instalar son aplicaciones son aplicaciones que tenemos en la Play Store vale simplemente las iremos bajando y ya está no están todas las de la Play Store porque no sé por qué bueno más o menos porque el desarrollo tiene que decir que también vale para Chrome OS pero bueno están la mayoría y las más importantes así que por eso no hay ningún tipo de problema pero esto vas a tener que tenerlo en cuenta es decir por ejemplo para que tengas una idea Office si tenía aplicación o si tiene aplicación para Android pero no está para Chrome OS por una disputa entre Microsoft y Google y tal entonces para usar estos dispositivos si quieres usar Office vas a tener que usar la versión web de ya sabéis de Outlook vale de Office pero si vas a tener por ejemplo pues toda la suite de Google por si hay alternativas entonces no Photoshop 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 está pero está la aplicación de móviles Lightroom está pero está la aplicación de móviles Premiere no está tampoco es un dispositivo con el cual yo me pondría a editar fuerte o lo que sea esto es un dispositivo muy destinado a un uso bastante ligero es un uso de ofimática trabajos navegación por internet típico ordenador que le darías o le comprarías a tu hijo o a un chaval de yo que sé 12-13 años como primer ordenador que necesita ya meterse en el mundo de un dispositivo que pueda usar para el colegio para estudiar para hacer sus trabajos etcétera es más los Chromebooks están muy destinados a ese mercado vale y ahí viene en parte esa disputa que te he comentado que hace que no tenga Office la aplicación de Office en los Chromebooks ¿por qué? porque Windows también quiere atacar ese mercado entonces lo limita porque si es verdad que los Chromebooks están pegando muy fuerte ¿por qué son esos? son dispositivos muy baratos que no necesitan grandes especificaciones para moverse bastante bien la verdad es que ya te digo pensé que tengo que probar voy a pedir uno que tenga especificaciones top de ordenador para ver si realmente noto una gran diferencia pero yo creo que no voy a notar demasiada más allá de la rapidez en la que se abran las aplicaciones ese segundito que pueda tardar en abrirse la verdad es que está ahí y cuanto ataría está muy bien también es que ya te digo son dispositivos muy muy confiables que para estudiantes va a funcionar muy bien para la gente que no se puede permitir un ordenador completo de Windows pues le va a venir muy bien y son alternativas mucho más productivas que una tablet con Android ¿por qué? o un iPad ¿vale? con el iPad anda ahí ¿por qué digo esto? principalmente por el tema de actualizaciones esto lo actualiza Google directamente como pasa como hace Microsoft con los Windows con los ordenados Windows y esto te va a durar durante más tiempo entonces digamos que tú te puedes gastar estos creo que este cuesta 440 euros más o menos entonces tú te lo puedes gastar y te va a durar más tiempo sin embargo una tablet de 400 euros estoy pensando que creo que eso podría ser una por ejemplo una Samsung Galaxy Tab S5 FE creo más o menos andará por ahí y si es verdad que igual es un poquito más potente tiene mejor pantalla ¿no? pero realmente no es a la hora de la verdad esa tablet te va a durar uno o dos años como mucho actualizada y se va a actualizar tarde y con un sistema operativo pues que tampoco está pulsado para tablets este si es un Chrome OS que está destinado creado para este tipo exclusivos para ordenadores y que va a funcionar muy bien vas a poder meterle un disco duro vas a poder meter pues ya te he dicho la microSD no vas a poderle instalar aplicaciones que estén fuera del Google Play Store por ejemplo esto para que lo sepas bueno en verdad si se puede pero tienes que hacer un jaleo de ponerte de ponerlo todo como modo desarrollador y pues se te borra todo bueno yo no lo haría ¿vale? está bastante bien entonces a ver yo yo a mí para mí el tema que no tenga Chrome OS digo Office 365 me parece una putada hablando claro ¿por qué? porque al final es la suite de Ofimática que usamos la mayoría que usa la mayoría de gente y de las más completas hay alternativas si la de Google está muy bien la de Google está muy bien también entonces si eso te da igual y estás buscando un experto barato que funcione bien que como primer ordenador o simplemente como un ordenador que tengas en casa para no tener que usar el móvil o porque no te apetece tener una tablet este te puede funcionar bastante bien bastante y está bastante chulo pero tienes que saber eso uno que solo vas a tener aplicaciones de Android para instalarlas con lo cual no vas a poder instalar programas completos para que lo sepas y dos pues que bueno pues que a ver son dispositivos de 400 euros y los acabados esto es plástico no no van a ser los mejores ahora si ya te digo en cuanto a pantalla audio y eso me parece un ordenador un Chromebook bastante resultón la webcam sigue siendo una asquerosidad pero bueno pasa con todos los dispositivos y eso no tenemos teclas retroaluminadas en este Chromebook 315 y poco más te tengo que contar la verdad es que a ver como Chromebook está muy bien estoy contento pero a mi personalmente me ha quedado corto pero ya te digo para el público que ha destinado yo creo que es una buena opción sobre todo especialmente por los que quieran un dispositivo algo más grande estas 15 pulgadas la verdad es que se notan y ya te digo para gente que quiera una pantalla un poco más grande para ver mejor los documentos etcétera esto puede ser una muy buena opción y nada esto es más o menos mi opinión sobre este hacer Chromebook 315 que ya devuelvo a hacer y que ya le agradezco por haberme prestado durante bastante tiempo ha sido casi dos meses casi me había olvidado que lo tenía porque como he estado probando tantas cosas pero bueno esta es la pues ya te cuento esto es el mi opinión lo que te puedes esperar de este dispositivo y ya todo depende de ti de si lo quieres no lo quieres pero vamos ya te digo esto es un Android un ordenador con Android tienes que saber esas limitaciones las ventajas que te va a durmar es el tiempo porque lo autoriza Google y que es más barato y no necesita tampoco grandes especificaciones para moverse bastante bien ese es el resumen y en un caso específico de este 315 pues es un dispositivo que oye está muy bien porque sobre todo porque tiene un buen tamaño de pantalla y la batería te aguanta al día sin ningún tipo de problemas básicamente ese es el resumen si te has alguna duda escríbemoslo te lo responderé en los comentarios y nos vemos aquí en otro vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo